Bueno, hemos metido a Vilar en la manga porque ayer vimos que la crimenaba mucho de un ojo y parece que lo tenía irritado y nos hemos fijado hoy que tiene una espiga aquí, a ver si la veis Pobre, y se le está haciendo una úlcera que ya se le ve a simple vista Entonces bueno, vamos a intentar quitársela a ver si podemos ahora sin necesidad de sedarla ni nada Y es muy buena Si me deja, mientras le damos taquitos Ya está, ya hay que ver ¿Quieres que le supo que no te ha visto? Voy a probar así ahora Muy bien, cariño Ay, ya que salgo Oye, oye Oye, nena Oye, nena Oye, nena Oye, nena Qué buena es Ahí está Oye, de puta madre Pobrecita, pero que mientas portada Mira, eh Joder Se la había metido entre el párpado Y si veis esto blanco Lo vamos a comprobar ahora que sea úlcera Pero sí, vamos Vamos a lavárselo primero Ella mientras coma Uy Qué bien, eh Qué alivio Qué alivio Tenemos mucha suerte porque Vilar es muy muy buena Pero claro, cuando le pasa a algún otro animal grande Que no es tan docil Hay que sedarlos Este colirio lo que hace es tiñe el ojo Y entonces si hay alguna úlcera o alguna herida Nos queda teñida Y así sabemos Hasta dónde llega el daño Como veis se va a quedar verde Ay, qué bonzo Qué bueno, cómo te estás poniendo Sí, la verdad que sí Además imaginaos que a partir de ahora hay que ponerle los colirios todos los días A ver, vamos a lavar A ver, vamos a lavar Ven, ven, ven Vilar in Ay, cómo te ha quedado Casi que te vean Tiene todo lo que es la conjuntiva si lo veis Esa es edematosa, inflamada Y esta, la parte final que está blanco Esa es la úlcera Y se la dio formando por el roce de la espiga Ahí está Ahora trataremos con antibiótico, antiinflamatorio Y para el dolor también Ya está Ya verás que bien Vaya desayuno, nena ¿Le has puesto llenando antibióticos? Eh, no, ha puesto el voltaren Vamos por esto Y la trofina ¡Qué bien! Ya verás, qué bien, te sienta ¿En todo esto? Un par de gotitas Un par de gotitas No fue tan grande Y aprovechando ya que la tenemos aquí Pues le pondremos antibiótico Para enterar Así nos aseguramos de que no vaya a infeccionar más ¿Se preparó? Y ahora, ahora, ahora miramos ¡Hala! Ya están las gotas Pues listo Por la nariz El líquido verde del ojo ¿Cómo se comunica? Con el lacrimal Sí Hostia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.